¿Qué es Andrés Burrutia? Es un curso en el que vamos recorriendo desde la niñez hasta la vejez, a través de películas, de documentales, de publicidades, aspectos que son intrínsecamente sociales del desarrollo humano. Desde la familia, las ideas y la constitución del género, las orientaciones sexuales, la vida política, la generación de prejuicios. Todos temas que se definen siempre grupalmente. Desde grupos muy pequeñitos, como pueden ser los grupos de amigos o de la familia, hasta grupos mucho más grandes cuando nos comportamos en masa. O cuando en realidad vivimos la vida con ciertos temores o prejuicios hacia otros grupos que creemos que son muy diferentes a nosotros. Entonces a través de estos recursos vamos a ir conversando y descubriendo cuánto de lo social está metido en nosotros y cuánto de eso condiciona y nos configura como personas para pensar de un modo, votar de otro, creer diferentes cosas sobre los hijos o cómo nos sentimos como varones o como mujeres. De eso se trata este curso, así que bueno, espero que se interesen y los espero en marzo.